¡Uf! Pero qué calor que hace en Argentina. No, no todo en Argentina hace calor. Los del sur nos estamos cagando de frío. Sí, 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 ya sé. Es como... no puedo especificar todas las zonas. Tendrías, tendrías porque en el sur nos congelamos todo. Hace un frío de cagarse. Está bien, está bien. Bueno, abríguense porque acá en Buenos Aires y en muchos lugares más, en otras provincias también, tipo del medio de Argentina para arriba, hace calor. Y sí, deberías decir así porque si no todos los del sur no nos pasa eso. Claro, es lo que estoy diciendo. Como que no puedo especificar todas las zonas porque, claro, sería un video re largo, ¿entendés? Tipo, el texto sería... El calor que hace en Buenos Aires, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdova, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Misiones Corrientes. Es increíble como la gente se burla y no cae en que el calentamiento global es algo muy serio. En vez de hacer videos porque no hacen algo por el planeta. Claro, vos no sabés si yo hago cosas o no por el planeta. Entonces, de especulaciones vive el mundo. O sea, estamos en una emergencia mundial. Claro, mi idea, mi intención era rebarrear el calentamiento global. Re, re. Esto es sarcasmo. Por si no se captó la onda que me parece que a veces cuesta. Acá hablamos de realidades como el calentamiento global, claramente, pero le ponemos humor. Para ver videos de calentamiento global, los glaciers yéndose al coño y etcétera, andaba a otra página. Esta es de humor y comedia. Igual, por supuesto, que le metemos acá ahí a un granito de arena para que el planeta no se vaya tan aljoraca tan rápidamente. Esperemos que os gustan bien. Hasta luego.